¡Hey! ¡Los me freguen! ¡Un salte y como lo mismo! ¡Que salte el banquín! Pues bueno, esto es un vídeo no es random, sino es algo así Pues bueno, esto es estoy hoy en un día de playa voy a darle vuelta a la cámara ahora creo que se me ve bien creo, y nada que sepan que hay un día de puta madre para que vean, Canarias Casarote, este es el sitio de los cocoteros ¿no, Pelú? y aquí y ahí está, en Tire en Tire y mi prima ¿Pero cómo tu prima? ¿Esta parte lo corta? No y nada, y eso es un vídeo cortito, solo quería grabar esto como un blog pequeño para que vean lo que es un poco de Canarias así, así, así que soy un gigón de Canarias a ver voy a sacar a mi prima que quiere salir es broma es broma, no, ahora esta es mi prima y aquí ya es en Tire la más blanca prima ¿sabe tu cara, prima? no ¿sabe tu cara? tengo un moño, no solo si, te va el culo, ¿sabes? pero nada ahí está ¿saluda? no pues no saluda pues nada aquí hay en Tire que está más blanca que bueno pero ya pero bueno chicos pues lo dicho es algo así un poco de para que vean ahí la gente haciendo camping cosa que supuestamente no se mueve pero que le puse el culo a la ley y esto es ahí están las piedras tal lo que es el muellito la rampita y nada y ahí pues te botas al agua pues lo dicho chicos doy la vuelta otra vez a la cámara y nada esto es Lanzarote Canarias y bueno señores me despido otra vez para darle para el vídeo pues goodbye my friend en un sartén y como no es lo mismo que sartén el banking